Ay, Dios mío, aquí estamos, ay Dios. Claudio Concepción, buenas tardes. Buenas tardes, María Luisa Esteves. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En la continuación de Todo Color tenemos una Barbie, una muñeca. Es la Barbie del acordeón. Y nosotros contentísimos de que tú estés aquí en A Todo Color. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ay, Dios mío. Oiga, pero la Barbie del acordeón bien pudiese ser, que sé yo, reina de belleza. Es una Barbie, es una Barbie. Gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por su invitación. ¿Y dónde tú estabas metida, Barbie? Bueno, qué les puedo decir, estaba puliéndome para salir. ¿De dónde tú eres? De Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez. Ah, de Santiago Rodríguez, bueno, en la tierra acordeonista, acordeonera. ¿Fecita la Grande, por esos lados? Sí, muy cerca del campo donde yo nací. Ella es del orégano, yo soy de La Preña. Están como, aparte, unos 10 minutos. ¿Y quién te enseñó a ti a tocar el acordeón? Varias personas, entre ellas Reyes Pilarte. Luego, ahora mismo tengo al Johnny Mora. Dime una cosa, Barbie, ¿tú vienes de alguna escuela o fuiste autodidacta o aprendiste de manera particular, privada, con esos nombres que tú has mencionado? De manera privada, aprendí, y también viendo videos en YouTube. Querer es poder. Sí, claro. ¿Y tú cómo te interesaste en ese instrumento y en la música típica? Bueno, todo viene de familia. En mi casa se escuchaba mucho música típica. Yo digo que el de un bobo en mi casa es Tático Enrique. ¿Sí? Sí. Oh, o sea, en tu casa son fieles admiradores. Seguidores, seguidores de la música típica. De Tático Enrique. Y tú en particular, ¿a quiénes has admirado y seguido? El Prodigio, Pepita la Grande, María Díaz, entre otras. ¿Tú conoces a Pepita de ahí a ahí? No. Creo que la vi, pero yo estaba muy, muy, muy chiquita. ¿La conoces como artista, verdad? Claro. Como persona. Como, exacto, como persona. Como personal. ¿Y a María Díaz? Sí, compartí con ella un momento en Igüey, una presentación. Incluso subí a tocar dos merengues con ella. ¿Y Mary Annades? No. ¿Y cómo va entonces la...? Quisiera conocer. ¿Cómo va la experiencia, el trabajo contigo y con la música? ¿Qué está sucediendo con tu agrupación? ¿Dónde has estado recientemente? ¿Cuál es la experiencia que tú más recuerdas que te haya impactado a ti en tu carrera artística? Bueno, yo me he presentado junto a María Díaz, Narciso, El Ciego de Nahua. Oiga, estamos hablando de instituciones. Todas esas eminencias típicas me han visto y me han apoyado. Yo nunca he hecho fiestas propias mías. Sí. Eso será en el debut que viene ya en septiembre. Ok. Yo me he estado preparando, estamos ahora mismo en este nuevo proyecto tratando de llevar nuevos colores de la música típica sin perder la esencia de lo tradicional. Sí. Y estamos promocionando lo que ven en pantalla que es mi video del tema Los Hombres de Ahora. Los Hombres de Ahora. Ah, pero qué bien. Entonces, háblanos de ese tema y de ese video, por favor. Ese tema dice así mismo que la gente pregunta por qué tú andas sola. Sí. Entonces yo contesto que son muy sinvergüenza los Hombres de Ahora. Y por ahí se va. ¿Cómo tú vas a decir eso? No todos. Incluidos los viejos también. No, porque estoy hablando de los de ahora. A los de ahora, a los jóvenes. Sí. Porque ya nosotros ya no. Además no es ella, es el merengue que lo dice, ¿verdad? Esa música, esa música. No todo lo que uno dice también es cierto. Claro. Ni es personal. No, claro. Es broma, es broma. Entonces, dices que admiras al Prodigio, que eres seguidora del Prodigio. No, sea Prodigio tú, Barbie. Sí, con él también he tocado. Me he dejado tocar con él en Igüey también. Sí, ah, pero qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuándo es el lanzamiento, el debut de la Barbie y del acordeón? El debut oficial es el 29 de septiembre en The New Monte Bar, aquí en Santiago. Guau, el Día de San Miguel. Estás en escena. ¿Es el Día de San Miguel, el 29 de septiembre? Sí, claro. El Día de los Miguel y las Miguelinas. ¿Y quién estará como invitado tuyo? Me imagino que tendrá algunos músicos invitados, ¿no? No, no habrá. Por el momento no tengo conocimiento de algunos, creo que no habrá. Pero es el debut entonces de tu agrupación de manera oficial ya, a partir de ahí es a tocar fiestas. Exacto. Me imagino que antes no, porque ha de resguardarte, ¿verdad? Para ese día. Sí, incluso tengo eso prohibido, tocar. Ese es el Día de tu boda con la música. Con el acordeón, sí, exactamente, así es. Qué bueno. Si no fuera un día tan celebrado por la música típica en la zona del Cibao, yo invitaría oficialmente a los músicos, a los líderes músicos típicos de Santiago para que asistan a apoyar a la Barbie del acordeón en ese debut. Pues claro, hoy tenemos... Lo más importante es que los músicos se solidaricen, ¿verdad? Con los músicos. Pues claro. Y más cuando es una figura nueva que viene no a competir, porque tú no vienes a competir con ningún otro grupo típico, sino trabajar porque el pastel está para todo el mundo. Así es, comparto esa misma opinión. Qué bueno. ¿Cuándo dijiste tú que ibas a ser músico, que te iba a dedicar a la música típica? ¿Cuándo lo decidiste? Desde que yo toco acordeón, con 13 años de edad, siempre quise cumplir este sueño de hacerlo a nivel profesional y eso es lo que estamos haciendo justo ahora. Ok, qué bueno. ¿Tú no fuiste a ninguna escuela de acordeón, de música? No. Aquí en Santiago hay una escuela. Yo tuve... Tengo maestros privados que me enseñan música práctica y música teórica también. Dime algo, por casualidad tú sabes algo del maestro Román, ¿verdad? Eh, sí. Rafaelito Román. Claro, yo compartí con él recientemente en la emisora de Puro. Ok. Sí, sí. ¿En la 103? 103.9. ¿Esa no es la del bate? No. 103.9. Porque en el programa de Puro fue en Super Regional. Porque Puro es el que es el esposo de María Díaz. Sí. Sí, sí. Ok. Disco, o sea, audio. ¿Está sonando con ese tema que está ya en video? Los hombres de ahora. ¿Cómo así? Sí, sí, está sonando en la radio. Claro, claro. Inclusive es de la canción que más están tocándose en la radio. Los hombres de ahora, de la Barbie y del acordeón. Entren a YouTube y miren la canción, miren el video. A los hombres de ahora irresponsables, ¿verdad que sí? Sí, a esa ellos nada más, a los otros no. Esa es una buena idea, es invitar a la gente que vaya a ver la música de la Barbie en YouTube, que la vaya conociendo, ¿verdad? Vayan haciendo relaciones con ella en términos de conocer su música y conocerla a ella como artista. Y además en tus redes, ¿cómo te puede localizar la gente? En Instagram, en Facebook, la Barbie del acordeón. Mira, a propósito de música típica, yo quiero invitar, con el perdón tuyo, Barbie. Sí. Quiero invitar a la actividad que se va a desarrollar esta noche con motivo del Día del Patrón Santiago en la Plaza Gómez Díaz con Banda Real. Una fiesta gratis para el público, para invitar a toda esa gente, ¿verdad? Que asista esta noche a celebrar el Día del Patrón Santiago en Plaza Gómez Díaz. Ah, pero si está bien, la banda es real, hay que ir a apoyarla allá. Bueno, ¿qué te gusta a ti de la música típica? Eso tiene algo que no sé qué es, pero la música típica, todo el cibaño como que la goza, se tongonea. Cada vez que suena un típico, güira, tambor y acordeón, siempre va un cibaño como, uepa, carajo, ¿qué es esto? Como encendido, eso es algo que llama, a mí me encanta el acordeón. Sí. ¿Qué puedes tú decir entonces de tus contemporáneos, de los jóvenes, seguidores, amantes de la música típica? Que tienen una buena inclinación. La música típica, si la saben seguir, están siguiendo calidad. Ok. Comparando con lo que se ve. No mencionan otros géneros. No, 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 no. No lo mencionan. No, 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 no. Sí, ustedes saben, ustedes saben cuáles son los géneros, sí, la gente sabe. Así es, eso es lo mejor que hay, seguir calidad. Y eso es lo que yo trato de brindarle a la gente, música de calidad, nuevos colores sin perder la esencia de la música típica. ¿Qué dirías tú precisamente, aparte de intentar brindar nuevos colores para la música típica, que, cuáles son tus intereses para ser artista, para, vamos, ser un músico típico, una músico típica, ¿qué hay de diferencia entre ti y los expositores? ¿Qué de nuevo tú traes? Nuevos colores. Nuevos colores, nuevos temas. Pienso en no tocar canciones de nadie, solamente las mías. Y obviamente hay que complacer a toda la audiencia, a todo el público, a los viejetes que pidan su merengue, se complace. Pero mi gusto es tocar mis canciones. ¿Tú tienes en el repertorio La Chiflera? ¿En el repertorio? Sí. Si usted supiera que no me gusta esa canción, porque es muy fuerte, pero hay que hacerla. Sí. Claro, hay que hacerla, es muy seguida esa canción, La Chiflera, sí. Hay que hacerla, claro. Está montada ya. Claro, claro que sí. Entonces, hablemos de tu repertorio. El repertorio tuyo es inédito, es nuevo. Sí. Algunas canciones son mías, las demás son ya tradicionales. Ah, bueno, qué bueno. ¿Te pide la Luisa de mujer a mujer? Ah, bueno, pues, nada, yo quiero que tú misma, como representante de la nueva generación de la música típica, este es el relevo, miren qué calidad, qué atractivo de relevo. Bueno, acércamelo un poquito a la cámara en close-up. Alegra. Pero es una mujer hermosísima, una Barbie. Por casualidad, ¿tú tienes tu Ken? No, no tengo Ken. No, no, todavía. Bueno. Barbie, pues entonces tú misma invita a la gente para el lanzamiento tuyo y saluda a tu gente. Sí, mi gente, síganme en las redes sociales para que continúen conmigo este proyecto, arroba la Barbie del acordeón, y tengan pendiente que el 29 de septiembre tienen cita conmigo en The New Monte Bar aquí en Santiago. Esa es la Barbie del acordeón. La gente pregunta, ¿por qué tú andas sola? La gente pregunta, ¿por qué tú andas sola? Son mis interconectas. 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 Gracias.